Y continuamos haciendo bailar a todo el mundo con su excelencia musical, rockstar y producciones de Fasta A los grandes éxitos de nuestro volumen 7, 7, 7 ¡Oigan bien! Muy loco y enamorado, desde hace tiempo de ti mujer Quiero que vengas junto a mi lado, siempre soñado con tu querer Por culpa de un gran amor, suspira mi corazón Por culpa de un gran amor, suspira mi corazón ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te amo? ¿Y te deseo? No lo sé ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te amo? ¿Y te deseo? No lo sé Por culpa de un gran amor, suspira mi corazón Por culpa de un gran amor, sonidos a mi corazón A ver esos bailadores, a mí de esas fuerzas ¡Arriba, arriba, arriba! Cerebros y manos inquietas Listas para acelerar tu cuerpo El cupido de las mezclas Loco muy loco y enamorado, desde hace tiempo de ti mujer Quiero que vengas junto a mi lado, siempre soñado con tu querer Por culpa de un gran amor, suspira mi corazón Por culpa de un gran amor, sonidos a mi corazón ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? ¿Y te deseo? No lo sé Por culpa de un gran amor, sonidos a mi corazón Ay, 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 corazón no te desesperes Soy tu fuerte, tic-tac, tic-tac, ha de ser por otros quereres Soy tu fuerte, tic-tac, tic-tac, ha de ser por otros quereres Oye, me admiro caballo, cuidado con las que ya sabemos La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Van abriendo en mi un herida Herida que ha de quitarle Herida que ha de quitarle La vida Oye, chofer ¡Dándose la vuelta! ¡Dándose la vuelta! Y con las palmas arriba Corazón, corazón No tienes por qué sufrir Corazón, corazón Corazón, corazón No tienes por qué llorar Si es por otros cariños Otro lo has de conseguir Si es por otros cariños Otro lo has de conseguir La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Van abriendo en mi un herida Herida que ha de quitarle Herida que ha de quitarle La vida Me acabó tu amor Quisiera llorar Porque este dolor Me quiere matar Échale de hoy No puedo llorar Ni voy a buscar Ningún otro amor Mi único consuelo Es en la cantidad Donde borrachito Yo pueda llorar Yo pueda llorar Mi único consuelo Es en la cantidad Donde borrachito Yo pueda llorar Yo pueda llorar Oye viejo lucho Sigue, sigue, sigue Sigue chupando Ya que es imposible Dejar de quererte Solo borrachito Tengo que pasar Ya que es imposible Dejar de quererte Solo borrachito Tengo que pasar Mi único consuelo Es en la cantina Donde borrachito Yo pueda llorar Mi único consuelo Es en la cantina Donde borrachito Yo pueda llorar Yo pueda llorar Oye papá, gente Esta es tu música Con sentimiento Salud Se acabó tu amor Quisiera llorar Porque este dolor Me quiere matar Ella me dejó Y no puedo llorar Y voy a buscar Ningún otro amor Mi único consuelo Es en la cantina Donde borrachito Yo pueda llorar Mi único consuelo Es en la cantina Donde borrachito Yo pueda llorar Yo pueda llorar El jundido de las mezclas ¡Ey! ¡Conseca! Esta canción la hice Pensando Vuelve pronto Vuelve mi amor Vuelve de España Vuelve de España De trabajar Que tu hijo de la llorra Sofía no quiere más Vuelve de España Casi nada Es lo que pido Pa' que vuelvas a tocar Lo malo es no estar conmigo Y se mata la corredad Romántica Romántica Simpática Espléndida Y fantástica Tu eterna Enamorada Con amor Puro Tierno Y real Romántica Simpática Espléndida Y fantástica Tu eterna Enamorada Con amor Puro Tierno Y real Con mucho cariño Para que lo baile mi gente del Ecuador ¡Ale y España! 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 Romántica Simpática Espléndida Y fantástica Tu eterna Enamorada Con amor Puro Tierno Y real ¡Ale y España! Entenda Y a ti ¡Ale y España! Y a ti Yo no sé por qué el destino Me castiga con violencia, nunca me tuvo clemencia, siempre cruzó en mi camino Qué triste ha sido mi vida, para sufrir yo he nacido Ni el amor que yo tenía, nunca fui correspondida, qué triste es vivir así Lágrimas, dolor y pena, son mis mejores amigos, siempre han estado conmigo Pagando hoy mi condena, todo mi padecimiento, durante todos mis días No conocí de alegría, mi vida ha sido un tormento, porque Dios mío, porque Señor para que me ayudes, dime que tengo que hacer Tú que me dices la vida, ya no me hagas padecer Sola yo estoy, llorando estoy, por mi camino triste me voy Para seguir sufriendo así, sin tu perdón no quiero vivir Mejor prefiero morir Y viene con más alegría, con más amor, venga esas colmas arriba Para que bailen la gente del Ecuador Y esto sí, es para castigar Ay mi cariñito, yo no sé por qué, tú te decidiste marcharte de aquí Debajo del árbol un beso te di, como despedida y triste me fui Si me vas dejando, yo te esperaré Si me vas buscando, ahí yo estaré Si me vas buscando, yo te esperaré Si me vas buscando, ahí yo estaré Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares a mí me quieres Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares a mí me quieres Mezclando para ti el cupido de las mezclas Ay mi cariñito, yo no sé por qué, tú te decidiste marcharte de aquí Debajo del árbol un beso te di, como despedida y triste me fui Sí, 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 sí En otros lugares a mí me quieren Y es que tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares a mí me quieren ¡Adiós! Desde México Con mucho respeto y cariño ¡Adiós! ¡Adiós! Con el beso de la dos de la gana ¡Adiós! 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 que te mires un poquito más, que el mirarme comprenderás, que te quiero, que te quiero, que te quiero, vida mía, que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podría. Música Te pido que te mires un poquito más, que el mirarme comprenderás, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía, que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podría. Música 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 Por el casita no me pongo a pasear, en este bello blanco me pongo a llorar, estos sentimientos que me hacen pensar, porque mi cariño solo va a quedar, estos sentimientos que me hacen pensar, porque mi cariño solo va a quedar, y si tu me dejas siempre a tu querer, allá en la tumba me has de encontrar, allá en la tumba me has de encontrar. Música 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 Por el casita no me pongo a pasear, en este bello blanco me pongo a llorar, estos sentimientos que me hacen pensar, porque mi cariño solo va a quedar, estos sentimientos que me hacen pensar, porque mi cariño solo va a quedar, y si tu me dejas siempre a llorar, y si tu me dejas siempre a tu querer, allá en la tumba me has de encontrar, y si tu me dejas siempre a tu querer, allá en la tumba me has de encontrar, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y si tu me dejas siempre a tu querer, y ¡Ajú! 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 ¡Muy buena gana! ¡Ajú! ¡Muy buena gana! ¡Muy bien es saborito! ¡Mucho sweet! ¡Gosa esto! ¡Y suena su suene! ¡Suele suene! ¡Suele! 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 ¡Los huevitos y pedazos! ¡Para la gente más alegre! ¡Arriba esta marito! ¡Ajú! ¡Ja! ¡Suele suene! ¡Gecele suene! ¡Ajú! ¡Suele suene! ¡Éco, no importa! ¡Para la gente más alegre! ¡Ajú! ¡Prima! ¡Suele suene! ¡Suele suene! ¡Muy bien es saborito! ¡Vamos a otro juego! ¡Muy bien! ¡Y suene! ¡Bien! ¡Aplasta lo mismo! ¡Aplasta lo mismo! ¡Sí, señor! ¡Allá va su gallana, vean! ¡Sí, señor, que lo goce! ¡Cómo se goza, cómo se goza, ¡eh, va! Las estrellas en el cielo, caminante, goce, dos Las estrellas en el cielo, caminante, goce, dos Así que a mí me pido, de gritar, correte a vos Así que a mí me pido, solitar, correte a vos ¡Oh! ¡No siempre bailando, mi amorito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bien bonito, bien bonito! Matita, portero, de vacilante, de aceleros Matita, flotero, de vacilante, de aceleros ¿Cómo quieres que te olvide, tú eres mi amor primero ¿Cómo quieres que te olvide, tú eres mi amor primero? ¡Sí, sí, sí, sí va gozando! ¡Bien! ¡Y que viva el Chacuma! ¡Que viva! ¡Que viva los cebailas! ¡Viva! ¡Allá van las chicas de los cervezas! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Suega, suena, 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 bolino! Y vamos a bailar el pituco ¡Pituco ecuatoriano, gente alegre! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y, ey, 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 ey! ¡Chapateando, champateando, champateando! ¡Eso! ¡Ahí la baila! ¡Y lo goza! ¡Sí, señor! ¡Esa! ¡Gárselo, gárselo! ¡Y con alegría, con alegría! ¡Hey, hey, hey! Manos traviesas en el 10 ¡Y con alegría, con alegría! ¡Y con alegría! ¡Y con alegría! ¡Y con alegría, con alegría! ¡Y con alegría, con alegría! ¡Y con alegría! wandel ¡Puesalo, puesalo! ¡Puesalo! ¡Puesalo, puesalo! ¡Puesalo, puesalo! ¡Cómo se baila, vea! ¡Cómo se baila! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! Ahí va para Doña Rosita Chávez Gozando, gozando Qué rica música ecuatoriana Sí señor Ahí lo gozamos, bien bonito ¡Ejé, vamos! El cupido de las mezclas Mezclando para ti De Peter Pan Y su orquesta en Arrumpa 2 ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Rosca bolitos! ¡Eso es tocada, guabrita! ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rigón! ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Es tocada, guabrita! ¡Me enamoré! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Eso es tocada, guabrita! ¡Me conocí! ¡Rosca bolitos bailando! ¡Me enamoré! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Eso! Tanto te conocí, los comunitos bailando, me enamoré ¡Bogadillo! 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 ¡De Peter Pan! ¡Y su rumba! ¡Bogadillo! Que bonito tome tanto, te conocí, ni móvil, bailando, me enamoré Que bonito tome tanto, te conocí, más que bonito bailando, me enamoré ¡Bogadillo! Porque yo te conocí, mi homita, en mi corazón yo te traje mi homita Desde que yo te conocí, mi homita, yuca yo quisiste wikaka... Más alegría, más cariño, más cariño, más cariño, más cariño, que complace a todas. Más alegría, más cariño, más cariño, más cariño, más cariño, más cariño, más cariño, que complace a todas. Más alegría, más cariño, 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 más car ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Oh, salón! 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 ¡Ah! 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 Yo te quiero de verdad, yo te quiero de verdad Mi amor es puro y sin ser, mi amor es puro y sin ser Adiós, adiós carnaval Yo te quiero de verdad, yo te quiero de verdad Mi amor es puro y sin ser, mi amor es puro y sin ser Adiós, adiós carnaval Cómo no voy a quererte, cómo no voy a quererte Si fuiste mi amor primer, si fuiste mi amor primer Adiós, adiós carnaval Cómo no voy a quererte, cómo no voy a quererte Si fuiste mi amor primer, si fuiste mi amor primer Adiós, adiós carnaval Música De allá arriba de Saloma, de allá arriba de Saloma Cerca de llegar al cielo, cerca de llegar al cielo Ha llegado el carnaval Música De allá arriba de Saloma, de allá arriba de Saloma Cerca de llegar al cielo, cerca de llegar al cielo Ha llegado el carnaval Música Me acordé que te quería, me acordé que te quería De cabeza fui al suelo, de cabeza fui al suelo Ha llegado el carnaval Música Me acordé que te quería, me acordé que te quería De cabeza fui al suelo, de cabeza fui al suelo Ha llegado el carnaval Música 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 Quisiera rayos darte viendo, quisiera rayos darte viendo Treinta días cada mes Treinta días cada mes Ha llegado el carnaval Música Quisiera rayos darte viendo, quisiera rayos darte viendo Treinta días cada mes Treinta días cada mes Ha llegado el carnaval Música Siete días por semana, siete días por semana Cada minuto una vez, cada minuto una vez Ha llegado el carnaval Música Música Siete días por semana, siete días por semana Cada minuto una vez, cada minuto una vez Ha llegado el carnaval Alzo los ojos al cielo, alzo los ojos al cielo Y me pongo a suspirar, y me pongo a suspirar Ha llegado el carnaval Alzo los ojos al cielo, alzo los ojos al cielo Y me pongo a suspirar, y me pongo a suspirar Ha llegado el carnaval Una vez me diste un beso, ¿por qué no me sigues dando? ¿Por qué no me sigues dando? Ay, 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 ananay, tumbando a las calmaval Una vez me diste un beso, ¿por qué no me sigues dando? ¿Por qué no me sigues dando? Ay, 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 ananay, tumbando a las calmaval No digo todos los días, no digo todos los días Siquiera de vez en cuando, siquiera de vez en cuando Ay, 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 ananay, tumbando a las calmaval No me vengas a decir que tus padres no quisieron Que tus padres no quisieron Ay, 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 ananay, tumbando a las calmaval No me vengas a decir que tus padres no quisieron Que tus padres no quisieron Ay, 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 ananay, tumbando a las calmaval Cómo te hiciste lo mismo Cómo te hiciste lo mismo Y tus padres no quisieron Y tus padres no quisieron Ay, ay, ananay, tumbando a las calmaval Un abrazo y un besito a cualquiera se le da A cualquiera se le da Ay, 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 ananay, tumbando a las calmaval Un abrazo y un besito a cualquiera se le da A cualquiera se le da Ay, 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 ananay, tumbando a las calmaval Al rico por su dinero Al rico por su dinero Al rico por su dinero Al pobre por su caridad Al pobre por su caridad Ay, 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 ananay, tumbando a las calmaval Ay, 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 que triste canto Mi juventud malgastada Mi juventud malgastada Ven, mi vida, ven, mi amor A ver este carnaval Ay, 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 que triste canto Mi juventud malgastada Mi juventud malgastada Ven, mi vida, ven, mi amor A ver este carnaval Tarde vienen los acuerdos Tarde vienen los acuerdos Cuando la suerte es cambiada Cuando la suerte es cambiada Ven, mi vida, ven, mi amor Ahora en este carnaval Tarde vienen los acuerdos Tarde vienen los acuerdos Tarde vienen los acuerdos Cuando la suerte es cambiada Cuando la suerte es cambiada Ven, mi vida, ven, mi amor Ahora en este carnaval La familia también quiere Cuando ven algo tener Cuando ven algo tener Ven, mi vida, ven, mi amor Ahora en este carnaval La familia también quiere Cuando ven algo tener Cuando ven algo tener Ven, mi vida, ven, mi amor Ahora en este carnaval Como soy tan pobrecita Como soy tan pobrecita Me han llegado a por ser Me han llegado a por ser Ven, mi vida, ven, mi amor Ahora en este carnaval Como soy tan pobrecita Como soy tan pobrecita Me han llegado a por ser Me han llegado a por ser Ven, mi vida, ven, mi amor Ahora en este carnaval Cuando yo estaba bonita, a todos les di mis manos, a todos les di mis manos Ven mi vida, ven mi amor, ahora en este carnaval Cuando yo estaba bonita, a todos les di mis manos, a todos les di mis manos Ven mi vida, ven mi amor, ahora en este carnaval Ahora que me encuentro triste, ahora que me encuentro triste No hay ni madre ni hermano, no hay ni madre ni hermano Ven mi vida, ven mi amor, ahora en este carnaval Ahora que me encuentro triste, ahora que me encuentro triste No hay ni madre ni hermano, no hay ni madre ni hermano Ven mi vida, ven mi amor, ahora en este carnaval Anoche soñando estaba bien Que dos negros me mataban, que dos negros me mataban Con amor, inmenso amor, sigo haciendo el carnaval Anoche soñando estaba Que dos negros me mataban, que dos negros me mataban Con amor, inmenso amor, sigo haciendo el carnaval Y eran tus hermosos ojos, y eran tus hermosos ojos Que enojados me miraban, que enojados me miraban Con amor, inmenso amor, sigo haciendo el carnaval Y eran tus hermosos ojos, y eran tus hermosos ojos Que enojados me miraban, que enojados me miraban Con amor, inmenso amor, sigo haciendo el carnaval Negrito por adorarte A mi no me falta tiempo A mi no me falta tiempo Con amor, inmenso amor, sigo haciendo el carnaval Negrito por adorarte A mi no me falta tiempo A mi no me falta tiempo Con amor, inmenso amor, sigo haciendo el carnaval Sabrás que tu negros me mataban Sabrás que tu negros me mataban Hasta con el pensamiento Hasta con el pensamiento Con amor, inmenso amor, sigo haciendo el carnaval Sabrás que tu negros me mataban Sabrás que tu negros me mataban Hasta con el pensamiento Hasta con el pensamiento Con amor, inmenso amor, sigo haciendo el carnaval Un día yo tuve cena A la noche te soñé A la noche te soñé Con amor, inmenso amor, sigo haciendo el carnaval Un día yo tuve cena A la noche te soñé A la noche te soñé Con amor, inmenso amor, sigo haciendo el carnaval Al despertar mis ojitos Al despertar mis ojitos Negrito no te encontré Negrito no te encontré Con amor, inmenso amor, sigo haciendo el carnaval Los conquistadores Si Bien bonito, bien bonito Por mas ingrata que sea Por mas ingrata que sea De la cama se levanta De la cama se levanta Ahora en este carnaval Por mas ingrata que sea Por mas ingrata que sea De la cama se levanta De la cama se levanta Ahora en este carnaval Aun mas oyendo la voz Aun mas oyendo la voz De quien suspirando canta Ahora en este carnaval De quien suspirando canta De quien suspirando canta Ahora en este carnaval Que bonito que se goza y con gusto y emoción Estudio Entra y hay Patricio Tuve ese requinto Que bonito ahora Bailaran bailaran El carnavalito El cantar en esta casa El cantar en esta casa Casualita no mas es Casualita no mas es Ahora en este carnaval Cada vez que quiero verte Cada vez que quiero verte Cada vez que quiero verte Cojo el camino otra vez Cojo el camino otra vez Ahora en este carnaval Carnaval Cada vez que quiero verte Cada vez que quiero verte Cojo el camino otra vez Cojo el camino otra vez Ahora en este carnaval Cojo el camino otra vez Que bonito que se goza el carnaval Con mucha sabrosura Es Con mucho gusto y emoción Cantaremos carnaval Cantaremos carnaval Con gusto y emoción Con gusto y emoción Ahora en este carnaval Cantaremos 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 carnaval Nacidas del corazón, nacidas del corazón, ahora en este carnaval Inspiraciones del alma, inspiraciones del alma Nacidas del corazón, nacidas del corazón, ahora en este carnaval Nacidas del corazón, nacidas del corazón, ahora en este carnaval Nacidas del corazón, nacidas del corazón, ahora en este carnaval Te cantamos los viajeros, te cantamos los viajeros Para mi gente en España, para mi gente en España Amor no me olvidarás Para que borren las penas, para que borren las penas Con un tequila de caña, con un tequila de caña Amor no me olvidarás Para que borren las penas, para que borren las penas Con un tequila de caña, con un tequila de caña Amor no me olvidarás Bailen, 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 pese la botecita Chumpe, chumpe, chumpe Así A ver la señora, la señora Brinde el traguito, brinde el traguito Oiga vea compadrito Bríndele a la comadre Este CD se va directamente para España A mis hermanos residentes En toda Europa El amor que yo te tengo El amor que yo te tengo Nunca se acabará Amor no me olvidarás El amor que yo te tengo El amor que yo te tengo Nunca se acabará Nunca se acabará Amor no me olvidarás Pero en esa distancia Pero en esa distancia Siento que otro gozarás Siento que otro gozarás Amor no me olvidarás Pero en esa distancia Pero en esa distancia Siento que otro gozarás Siento que otro gozarás Amor no me olvidarás Bueno Saludos para los maestros Braulio Cepeda Martínez En ese retinto Luis Caiza Vega Mi hermano Esa guitarra Y en animación En tanda del ritmo Quienes conformamos Los tres viajeros Por todo mi Ecuador La platita que yo mando La platita que yo mando Dudo que lo guardarás Dudo que lo guardarás Ahora en este carnaval La platita que yo mando La platita que yo mando Dudo que lo guardarás Dudo que lo guardarás Ahora en este carnaval Un segundo ha de llegar Un segundo ha de llegar Seguro le ha de gastar Seguro le ha de gastar Ahora en este carnaval Un segundo ha de llegar Un segundo ha de llegar Seguro le ha de gastar Seguro le ha de gastar Ahora en este carnaval Sigan bailando Todos los carnavales Y todos los años Los número uno Los viajeros Los inconfundibles Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba 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 Abrazaditos 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 No pienses Porque estoy lejos, no pienses porque estoy lejos Te olvidaré mi amor, te olvidaré mi amor Amor no me olvidarás Nadie sabe cómo sufro, nadie sabe cómo sufro Mi país es lejos, mi país es lejos Amor no me olvidarás Nadie sabe cómo sufro, nadie sabe cómo sufro Mi país es lejos, mi país es lejos Amor no me olvidarás Yo te quiero de verdad, yo te quiero de verdad Mi amor es puro y sin ser, mi amor es puro y sin ser Adiós, adiós carnaval Yo te quiero de verdad, yo te quiero de verdad Mi amor es puro y sin ser, mi amor es puro y sin ser Adiós, adiós carnaval Cómo no voy a quererte, cómo no voy a quererte Si fuiste mi amor primer, si fuiste mi amor primer Adiós, adiós carnaval Cómo no voy a quererte, cómo no voy a quererte Si fuiste mi amor primer, si fuiste mi amor primer Adiós, adiós carnaval Cómo no voy a quererte, cómo no voy a quererte De allá arriba de Saloma, de allá arriba de Saloma Cerca de llegar al cielo, cerca de llegar al cielo Ha llegado el carnaval De allá arriba de Saloma, de allá arriba de Saloma Cerca de llegar al cielo, cerca de llegar al cielo Ha llegado el carnaval Me acordé que te quería, me acordé que te quería De cabeza fui al suelo, de cabeza fui al suelo Ha llegado el carnaval Me acordé que te quería, me acordé que te quería De cabeza fui al suelo, de cabeza fui al suelo Ha llegado el carnaval Quisiera yo estarte viendo, quisiera yo estarte viendo Treinta días cada mes Ha llegado el carnaval Quisiera yo estarte viendo, quisiera yo estarte viendo Treinta días cada mes Treinta días cada mes Ha llegado el carnaval Siete días por semana Siete días por semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez Ha llegado el carnaval Siete días por semana Siete días por semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez Ha llegado el carnaval Alzo los ojos al cielo Alzo los ojos al cielo Y me pongo a suspirar Y me pongo a suspirar Ha llegado el carnaval Alzo los ojos al cielo Alzo los ojos al cielo Y me pongo a suspirar Y me pongo a suspirar Ha llegado el carnaval Una vez me diste un beso ¿Por qué no me sigues dando? ¿Por qué no me sigues dando? Ay, 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 ananay Tumando a las calnaval Una vez me diste un beso ¿Por qué no me sigues dando? ¿Por qué no me sigues dando? Ay, 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 ananay Tumando a las calnaval No digo todos los días No digo todos los días Siquiera de vez en cuando Siquiera de vez en cuando Ay, 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 ananay Tumando a las calnaval No me vengas a decir Que tus padres no quisieron Que tus padres no quisieron Ay, 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 ananay Tumando a las calnaval No me vengas a decir Que tus padres no quisieron Que tus padres no quisieron Ay, 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 ananay Tumando a las calnaval Como te hiciste lo mismo Como te hiciste lo mismo Y tus padres no quisieron Y tus padres no quisieron Ay, 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 ananay Tumando a las calnaval Un abrazo y un besito A cualquiera se le da A cualquiera se le da Ay, 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 ananay Tumando a las calnaval Un abrazo y un besito A cualquiera se le da A cualquiera se le da Ay, 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 ananay Tumando a las calnaval Al rico por su dinero Al rico por su dinero Al pobre por su carnaval Al pobre por su carnaval Ay, 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 ananay Tumando a las calnaval Ay, 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 ananay Tumando a las calnaval Ay, 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 ananay Ay, 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 ananay Ay, 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 ananay Ay, 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 que triste canto Mi juventud malgastada Mi juventud malgastada Ven, mi vida Ven, mi amor Ven, este carnaval Tarde vienen los acuerdos Tarde vienen los acuerdos Cuando la suerte es cambiada Cuando la suerte es cambiada Ven, mi vida Ven, mi amor Ahora en este carnaval Tarde vienen los acuerdos Tarde vienen los acuerdos Cuando la suerte es cambiada Cuando la suerte es cambiada Ven, mi vida Ven, mi amor Ahora en este carnaval La familia también quiere Cuando ven algo tener Cuando ven algo tener Ven, mi vida Ven, mi amor Ahora en este carnaval La familia también quiere Cuando ven algo tener Cuando ven algo tener Ven, mi vida Ven, mi amor Ahora en este carnaval Como soy tan pobrecita Como soy tan pobrecita Me han llegado a morcer Me han llegado a morcer Ven, mi vida Ven, mi amor Ahora en este carnaval Cómo soy tan pobrecita, cómo soy tan pobrecita Me han llegado a por ser, me han llegado a por ser Ven mi vida, ven mi amor, ahora en este carnaval Cuando yo estaba bonita, a todos les di mis manos Ven mi vida, ven mi amor, ahora en este carnaval Cuando yo estaba bonita, a todos les di mis manos Ven mi vida, ven mi amor, ahora en este carnaval Ahora que me encuentro triste, ahora que me encuentro triste No hay ni madre, ni hermano, no hay ni madre, ni hermano Ven mi vida, ven mi amor, ahora en este carnaval Ahora que me encuentro triste, ahora que me encuentro triste No hay ni madre, ni hermano, no hay ni madre, ni hermano Ven mi vida, ven mi amor, ahora en este carnaval Anoche soñando estaba Que dos negros me mataban Que dos negros me mataban Con amor, inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Anoche soñando estaba Que dos negros me mataban Que dos negros me mataban Con amor, inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Y eran tus hermosos ojos Y eran tus hermosos ojos Que dos negros me miraban Que dos negros me miraban Con amor, inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Y eran tus hermosos ojos Y eran tus hermosos ojos Que dos negros me miraban Que dos negros me miraban Con amor, inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Le grito por adorarte A mi no me falta tiempo A mi no me falta tiempo Con amor, inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Negrito por adorarte A mi no me falta tiempo A mi no me falta tiempo Con amor, inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Sabrás que dos negros me mataban Sabrás que dos negros me mataban Hasta con el pensamiento Hasta con el pensamiento Con amor, inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Sabrás que dos negros me mataban Sabrás que dos negros me mataban Hasta con el pensamiento Hasta con el pensamiento Con amor, inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Un día yo tuve cena A la noche te soñé A la noche te soñé Con amor, inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Un día yo tuve cena A la noche te soñé A la noche te soñé Con amor, inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Al despertar mis ojitos Al despertar mis ojitos Negrito no te encontré Negrito no te encontré Con amor, inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Los conquistadores Si Bien bonito, bien bonito Por mas ingrata que sea Por mas ingrata que sea De la cama se levanta De la cama se levanta Ahora en este carnaval Por mas ingrata que sea Por mas ingrata que sea De la cama se levanta De la cama se levanta Ahora en este carnaval A un mas oyendo la voz A un mas oyendo la voz De quien suspirando canta De quien suspirando canta Ahora en este carnaval Que bonito que sea Que bonito que se goce Y con gusto y emoción El cantar en esta casa, el cantar en esta casa Casualidad nomás es, casualidad nomás es Ahora en este carnaval El cantar en esta casa, el cantar en esta casa Casualidad nomás es, casualidad nomás es Ahora en este carnaval Cada vez que quiero verte, cada vez que quiero verte Cojo el camino otra vez, cojo el camino otra vez Ahora en este carnaval Cada vez que quiero verte, cada vez que quiero verte Cojo el camino otra vez, cojo el camino otra vez Ahora en este carnaval Que bonito que se goce el carnaval Con mucha sabrosura Cantaremos carnaval Cantaremos carnaval Con gusto y con emoción Con gusto y con emoción Ahora en este carnaval Inspiraciones del alma Inspiraciones del alma Nacidas del corazón Nacidas del corazón Ahora en este carnaval Inspiraciones del alma Nacidas del corazón Nacidas del corazón Ahora en este carnaval Audiojungle 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Morir en Jango 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 ¡Suscríbete! 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 Audio jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.